Bueno, vamos a iniciar. La verdad es que este es un tema que a muchos nos ha pulido la cabeza cuando iniciamos, porque siempre a veces vendemos más y no sabemos por qué nunca tenemos dinero o por qué quebramos en el negocio o por qué nunca nos alcanza ni siquiera para pagar impuestos. Muchas veces tiene que ver cómo tenemos estructurado nuestro precio y cómo lo decidimos, sobre todo a partir del año 2000, donde empezó a cambiar todo con las redes sociales y vinieron las famosas experiencias de compra y el valor agregado, entonces todo se vino a cambiar. Entonces el tema de hoy vamos a manejarlo primero, entendiendo un poquito el concepto de precio para manejarlo, cómo se fijan los precios básicamente, ejemplos de qué pasa si doy descuentos o si quiero hacer un poco de gastos, lo que típico cuando yo trabajaba en las empresas, no, pues que estamos perdiendo dinero, pues vamos a ver qué pasa si acostamos los gastos fijos, cuánto puedes ganar y cómo capturar ahora con el concepto de experiencia lo que los clientes piden, de una manera muy general, ¿no? Claro, cada negocio tiene sus puntos. Entonces, primeramente me presento, o sea, yo antes de decir lo que me pasó, comía demasiadas, o sea, ¿cómo se llama? Taquitos de cenario, pues... Yo tengo más o menos 37 años desde que salí de la carrera y hice en el área comercial por... azares del destino, porque pues cuando uno suena ingeniería lo que menos te dicen es que vamos a acabar en el área comercial, sino en el área de producción. Y bueno, caí en el área comercial y bueno, empecé desde cotizador hasta gerente de venta, ¿no? Y director, y bueno, pues ahora ya con el negocio que tenemos. Entonces, pues más o menos ahí tenemos algo de tiempo. Nos ha tocado ver, o me ha tocado ver los cambios en toda la parte del mercado, en la esencia de herramientas, no tanto en la esencia del negocio, pero sí en herramientas que te cambian, ¿no? En el emprendimiento, pues llevo 10 años, me ha ido bien, me ha ido mal, he fracasado, he mejorado, pero siempre es de esto. Actualmente doy clases en la preparatoria oficial, en la tarde, algo sufrí a los niños con matemáticas y física, y estoy certificado bajo la norma S-0104 de la CEP, de CONOCEP, en la parte de ventas consultivas, las certificaciones. Entonces, pues no soy yo. Ahora vamos a entrar ya en materia. Y lo primero que les pregunto es, ¿ustedes han escuchado y visto esto en los negocios, en las periódicas? Al inicio así le pasaba a Apple. Apple vendía mucho, pero tenía pérdida. Otra, ¿no? TV Azteca vende mucha publicidad, pero pierde por el tipo de cambio, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes no tienen ese problema de vender en dólares, pero luego a veces no calculamos bien el tipo de cambio y resulta que cuando nos pagan, ¿ok? Otro ejemplo, pues es el que tiene Amazon, ¿no? Hace tiempo, antes del 22, que vendía mucho, pero también tenía pérdidas. Y, finalmente, este es un estudio muy interesante del INEGI, que en el año 2022 muestra que el consumidor, o sea, el ingreso de los hogares, del 2018 al 2022, bajó un 65%. El 5%, ¿eso qué quiere decir? Pues que la gente tiene menos dinero. Y, entonces, la gente, lo primero que está sensible es a qué? A ofertas y precios, ¿no? Y muchas veces no le interesa ver si le das calidad o no, dependiendo del tipo de mercado en el que estés. Y eso va a la industria, va a todos lados. Entonces, primero vamos a ver qué es el precio, porque luego a veces nos perdemos un poquito en esa parte, ¿no? Bueno, un poquito entrando a... Yo ya hace muchos años estudiamos una materia que se mueva a etimologías griegas. Creo que esa ya no existe, pero nos define muchas cosas, ¿no? Entonces, el precio viene del latín pretium, que significa valor monetario, ¿ok? Entonces, el precio es un valor monetario. Pero también tiene un valor tangible, que es lo que nosotros pagamos, y un valor intangible, lo que se percibe, ¿no? De repente, a lo mejor unos tacos están muy baratos, pero para mí están lo más rico posible y entonces vale lo que pago, ¿no? Y otros tacos pueden estar muy bien preparados, pero no saben y se me hacen caros. Entonces, el intangible, ¿no? Que eso es lo que maneja mucho el marketing, ¿no? El marketing y ventas maneja mucho el tangible. Ahora, es una variable de las famosas 4P o 7P. Las primeras 4Ps fueron inventadas, bueno, no inventadas, fueron desarrolladas en el año de 1950 por John McCarthy, que era la de plaza, promoción, precio y publicidad. Y en el año de 1980, en la Universidad de Washington, se agregaron tres, que son proceso, pero como todavía viene en inglés, ¿no? Process, Physical Evidence y People. O sea, lo que es proceso, evidencia física y el proceso que tienes, ¿no? Que gran parte de la percepción que se tiene con Starbucks es el proceso, ¿no? Desde que llegas, te abren la puerta, limpiecito todo, y cómo te llamas, el cafecito, y eso es lo que pagas, ¿no? Ese es el proceso. Y todos lo deben saber y todos deben saber su rol y por eso todos están bien informados, bien valladitos, bien peinaditos, porque es parte del proceso, ¿no? Y el proceso vende. Es un parámetro del mercado. Ahí sabemos si estamos bien, estamos mal, si hay oferta y demanda, ¿no? Hoy, por ejemplo, que viene la época de frío, pues empiezan a subir las cobijas, ¿no? El precio, porque hay mayor demanda. Pero cuando está en verano, pues, ¿quién quiere comprar una cobija? Entonces, el precio está bajo, pero es parte de ello. Y definitivamente es lo primero que ingresa a la empresa. El precio es lo que va a hacer que entre el dinero, la venta. Y tiene dos medidas, la contable, que es a través de la utilidad, y la del mercadólogo, que es la emocional, ¿no? Entonces, puede ser que estoy vendiendo mucho y vendo mucha experiencia, pero el contador va a llegar y me dice, tenemos pérdidas. Entonces, tenemos que balancear a dos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y entonces, el precio, si yo lo pongo en una balanza, viene siendo, usando las cuatro P's de la mercadotecnia, todo lo que soporta el precio, está del otro lado, ¿no? Eso es lo que hace que tú puedas tener un precio más alto o un precio más bajo, al día de hoy, ¿ok? Para poder tener el impacto en tus precios, tienes que tener un entorno, ¿ok? Y ese entorno está dado por aspectos psicológicos, competencia, competidores, bla, 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 bla. O sea, todo lo que está en tu mercado, ¿ok? Pero, también estudios nos muestran que, de cada diez emprendedores, ocho no tienen ni idea de cómo ponen sus precios. Y eso es bien común. A favor. No, es bien común, ¿eh? Cuando salimos, o sea, es más, y te lo puedo poner, cuando vas a pedir tu primer trabajo, ¿cuánto vas a pedir? No tienes idea. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu capacidad? Tu capacidad, no tenemos idea. Y entonces, pues, ¿lo qué nos dan? ¿No? Digo, y ahí todos pagamos el precio, ¿no? Digo, en algunos son más, y otros son menos, pero todo loco. Es con el ingenio de la revés. No, bueno. No, y luego te dicen, es que me explotas, ¿no? Y pues, sí, pagaste el precio. Otra es que, del 90% de los emprendedores, cuando vendemos, sabemos que vendemos, pero no entendimos cómo lo vendimos. Y luego resulta que, queremos darle todo al cliente, y a la hora de que ya tenemos que dar el servicio, pácatelas. Ahora, y en vez de poner, estoy como las, digo, de ganar, estoy como las gallinas, ¿no? Poniendo. Porque nunca supe qué hice. Y eso, también es una verdad. Otra es que el 80% de los emprendedores no saben fijar el precio. No lo sabemos fijar. O sea, no sabemos si es barato, joder, ¿cuánto lo venden de la esquina? Pues a 10 pesos, pues ponle 9.99. Y si te sale con 9.99, entonces, pues eso es otra. Otra es que, agarramos el precio promedio, ¿no? ¿Cuál es el precio más caro y el precio más bajo? Sacamos la media y es el nuestro precio. Y eso, tampoco es, no sabes si, bueno, puede ser cierto, puede ser malo, pero no sabes si te está funcionando. Otro más, que no conocemos los costos que tenemos asociados al negocio. Muchas veces dices, pues es que yo nomás pago la luz. Sobre todo en el trabajo intelectual, en el trabajo intelectual. Pues yo nomás pago luz, la reta, ¿y tu tiempo cuánto vale? Y luego gran parte de saber cuánto vale tu tiempo es saber si tú lo haces o mejor se lo pagas a alguien que lo haga. Porque a lo mejor tú sales más caro ir a cobrar una factura por lo que tú haces que mandar a alguien, que pagar un Uber, que vaya y te, bueno, que, por ejemplo, entregar un material. Es más fácil, mejor que el Uber vaya y pague a que tú vayas y lo lleves. Porque tú estás perdiendo tiempo o estás dejando de ganar en tu negocio porque tu trabajo es de otro tipo. O sea, eso también es importante. Los costos asociados. La mercadotecnia, o sea, ¿por qué el café de Starbucks cuesta 70 pesos? Pues porque hay costos asociados, ¿no? La marketing, que esté limpio, le esto, que el otro y aquello, etcétera. ¿No? ¿Por qué en el Oxxo está más barato el café? Pues porque en el Oxxo tú tomas tu café y te lo llevas. No te lo sirve. No te lo sirve. En lo personal me encanta más el café del Oxxo. A mí. Pero, en el Starbucks tienes un valor agregado, ¿cuál es? El ambiente. El ambiente y haces negocios ahí. Y tienes un internet gratis. Entonces, todo te lo cobra, ¿no? Lo que pasa es que todo ese ambiente hace que tenga un costo asociado al precio del café. Ahora, hay una cosa bien importante. Todos se nos olvida que tenemos que pagar impuestos. Y entonces, resulta que no consideramos el costo del impuesto de nuestro precio. ¿Y qué pasa cuando nos vendemos un buen a buena lana? Pues resulta que mi utilidad se la llevó haciendo. Entonces, esto es bien importante porque, así como estamos viendo, pues digo, no estamos inventando nada. Lo que pasa es que cuando iniciamos como emprendedores, pues no sé, yo al menos cuando lo hice fue porque, pues va, me aventé, ¿no? Haces el salto de fe, pero no tienes todos los elementos, ¿no? Y normalmente te vas con lo, dices, ah, bueno, yo trabajaba, este, se vendía este material en 10, pues yo lo voy a vender en 9, ¿no? Si la empresa gana, yo, ¿por qué no? Y sí, pero no tienes todas esas cosas. Aquí vamos bien, ¿no hay dudas? Comitarios. Ok. Ahora, ¿cómo se fijan los precios? Los precios se fijan de tres formas básicas, o sea, no hay manera de hacer algo nuevo. Uno es por el método de costos. ¿Cuáles son los métodos de costos? Pues costo fijo, costo variable, la suma de los dos, le pongo un margen de utilidad y ese es mi precio de venta, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de ustedes que hacen pasteles, pues, ¿cuáles son tus costos fijos, ¿no? O sea, tu costo fijo es lo de tu local, tu luz, tu gas, tu, no sé, todo eso lo sumas y tus costos valios pues va a ser dependiendo de los ingredientes que vas a ponerle. Lo sumas y luego dices, pues esto le voy a ganar, no sé, un 10%, un 20% y entonces la sumas, le metes el 20% y es tu precio de venta, ¿ok? pero acuérdate que sobre ese 20% te van a cobrar el 35% del impuesto y entonces tienes que considerarlo también. Al final el cliente tiene que pagar todo, ¿a qué le vamos a sacar? No, 35, no, 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 el impuesto sobre la renta es el que nos mata más, el IVA, no, porque el IVA lo matas con lo que vendes y con lo que compras, pero el de la renta es el que de repente dices, pero ¿por qué tengo que pagar tanto? Y pues es porque la Hacienda ahora anda muy hinchada, ¿no? Pero bueno, es parte de... El otro es el método de la demanda, o sea, a mayor demanda, menor precio y a menor demanda mayor precio, entonces, o como hablábamos del ejemplo de las cobijas, viene el momento de las cobijas, va a haber más demanda, pues entonces subo el precio y viceversa, entonces, no fijas el precio. Y el otro es, pues basado en la competencia, ¿no? Si aquí lo venden 5, yo lo vendo 4, pero es meterte en una guerra de precios, que es lo que nunca se recomienda, meterte en guerra de precios porque ahí el que tenga la mayor capacidad financiera es el que va a ganar y pues realmente cuando somos imprendedores pues lo que más nos falta que son las finanzas, ¿no? Porque todavía no tenemos el soporte. Entonces, son las tres formas básicas o generales de poner precios, lo demás pueden ser mezclas, ¿no? Ahora, ¿cómo se fijaban los precios antes del 2000? Porque en el 2000 vino la disrupción de todas las redes sociales y todo el cambio de concepto. Cuando yo era jovencito, como dice la canción, alguna vez en mi vida, existía nada más una forma de fijar precios y era a través de lo que se conocía como la capa de gas, ¿no? Así. Y donde cayeran en esta parte, y lo que cayera en esta parte central era el precio. Claro, no había tanta variedad como la tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, había un precio baratísimo que ya sabíamos que era, ¿no? Por ejemplo, los productos de consumo, ¿no? Que no había mucho producto de consumo, ¿no? Y por acá estaban los grandes, los grandes, este, estéreos, sonidos, pero era muy poco el mercado que se vendía porque, pues, en ese entonces no teníamos tanta demanda, ¿ok? Y todo lo que cayera aquí era el precio donde se fijaba el precio máximo y el mínimo. Y manejábamos los famosos 4Ps y todo muy bien y todo muy padre y todo. Yo ya sabía que si, por ejemplo, no sé, en ese entonces si ibas a Walmart, un pan te costaba 10.50 en, ¿cómo se llama? En Soriana te costaba 10 pesos, pero no había más que o bimbo y el bimbo era o el integral o cuál otro más había y el blanco. ¿Ok? Eso era lo que pasaba en los años 90. ¿Pero qué pasa cuando llega el 2000? Nos cambia la curva. Nos cambia la curva y entonces ahora sí ¿qué tenemos en los supermercados? Pan blanco, pan integral, pan de centeno, pan negro. ¿Qué más tenemos? Brotes y brotes. O sea, ya tenemos una variedad y todo va enfocado a distintos mercados porque nos volvimos a partir del 2000 individuales. O sea, y aparte de individuales nos volvimos tribus. O sea, yo puedo pertenecer a muchas tribus pero hay, por ejemplo, la comida pertenece con la de no gluten. ¿No? Puede ser. Los veganos. Los veganos. Y los de los carros, pues a lo mejor eran los carros chiquitos pero yo también quiero un carro grande. O sea, empezamos a tener, nuestra individualidad empezó a marcar el mercado y entonces el precio empezó a cambiar porque no le puedes vender igual un pan de centeno que un pan blanco. Aunque para lo mismo sirven, ya así fríamente, ¿no? Pasen un sándwich y luego si aparte le pongo jabón de pavo sin sal y bueno, que las verduras sean este, ¿cómo se llama? Orgánicas. Entonces ya como que el sándwich ya no me salió tan barato, ¿no? Al final me sirven para lo mismo, para comer. Ahora ya veríamos si funciona la nutrición pero eso ya es otro boleto, ¿no? Entonces, eso vino a cambiar y ¿qué pasó? La curva se generó y entonces ahora resulta que lo que está en estos lados es donde tenemos la mayor cantidad de precio que podemos usar. Aquí en esta parte lo que interesa es cumplir con el objetivo que quiere el comprador. No me interesa si tiene calidad, si no tiene calidad, por ejemplo, ahí ¿quién cae? Chino. Chino. Por ejemplo, el Oxxo. El Oxxo está en esta parte de aquí. El Oxxo, ¿qué cubre? Primera necesidad, que vayas a pagar tus impuestos, que vayas a pagar tu teléfono, que pagues el megacable, que le mandes la lana a tu abuelita, pero no me importa si tienes calidad, si tienes servicio, si tienes cerrada una caja y siempre hay dos cajas, ¿no? Eso no me importa porque lo que voy a hacer es simplemente a pagar un servicio que necesito, no quiero más. Ya si me llevo las papitas, ya se puede. Y en este lado ¿quién está? Está el estilo de vida, ¿no? Starbucks. ¿Quién más? Estamos hablando, pero ¿quién más está por ahí? Ya, el Orange. Ajá, el Orange. Lo que es experiencia. Ajá, exactamente, Disney. Bueno, ahorita anda muy mal, pero bueno, las plataformas, las mismas plataformas virtuales y digitales de películas, ¿no? Netflix, por ejemplo, también tenemos por ahí, no sé, Puede ser Airbnb, Exactamente, y bueno, si nos vamos hasta, ¿qué pasa con el fútbol, ¿no? Ya también ya está cambiando el concepto, Y ahora ya no pagas y métete al estadio, también ya están buscando la experiencia, ¿no? Por eso los estadios están cambiando. El deporte sigue siendo el mismo, pero la experiencia de ir al estadio está cambiando. Los conciertos. Los conciertos, por ejemplo. O sea, ¿por qué se enojan ahorita que estaba leyendo hace poco que los chavos que regresaron de los grupos de los 90, no sé quiénes son de... Los Box Tours. Ajá, que se están quejando de que les parece que no se mueven, pero bueno, pues ya. Pues ya. Pero, pero a ver, pero, pero qué comparas eso con, no sé, el que va a ver hoy, mi hija se fue para allá, al de Peso Pluma. O sea, mi hija pagó a Biot y, o sea, la experiencia, la experiencia del concierto, porque pues ya se me estuvo. La música, no sé. Digo, al final del día para mí es como en mi época, no, yo me iba a ver a los, al 3 Souls y no hay más allá a Bándaro, pero pues era otra onda, ¿no? Pero era otra onda, fue otro violeto. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora si caigo en la parte central? Me vuelvo genérico. O sea, no tengo valor porque es así como cuando tú vas y cuando te piden y no sé si lo han ustedes experimentado, cuando le dicen dame el valor de tu empresa o de tu negocio o de tu producto y que dices, tengo calidad, todos damos por frío que ya tienes calidad, que es muy sabroso, todos damos por sentado, que es muy sabroso, que soy de primer mundo, pues ya ahora ya, algo tienes que tener distinto y eso es lo que va a soportar tu precio. Ahora, tienes que soportar lo que vas a hacer distinto tiene que ser real a tu precio, ¿no? Porque si no, ¿qué sucede? ¿Qué le pasó hace muchas veces al banco Vital que abría los sábados? Ese fue su valor agregado, pero después el servicio se hizo tan malo que la demanda le ganó. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Esta es una playera de entrenamiento. ¿Ok? Esa te cuesta 340 pesos. Digamos, en una tienda de deportes, ¿no? O sea, pues ya, si te vas a, ahí a, a, ¿cómo se llama? Ahí se fue el nombre del mercado donde me entró aquí. Ándale. Te sale todavía más barato, ¿no? Pero bueno, esa es una playera. ¿Pero qué pasa si esa misma playera la compro en tienda Adidas? Ya costó 600 pesos. ¿Pero qué pasa si a esa misma playera le pongo el logo del Real Madrid? Ya costó 1,200 pesos. ¿Y qué tal si esa playera la muestro con Ronaldo Cristiano? 1,500. O sea, la misma playera está segmentada para distintos mercados. O sea, tu producto está segmentado para distintos mercados. O sea, no necesariamente tú estás cambiando tu producto. Lo que estás haciendo es cuál es el valor agregado que le pongo a cada mercado. O sea, por ejemplo, no sé, las flores. no es lo mismo mandar flores no sea a la presidenta municipal pero es tu mismo arreglo, tu misma flor, todo eso que mandárselo a la mejor a Doña Panchita, ¿no? Es el mismo producto pero el precio no puede ser igual porque ¿quién va a vivir la experiencia? La presidenta. Y el cliente va a pagar o sea, ¿qué es lo que vas a pagar? La emoción. Entonces, el precio se está volviendo cada vez más emocional. O sea, si hay que considerar el costo, si hay que tenerlos en cuenta pero ¿y eso qué implica? Te va a implicar que cuando entres vas a tener que buscar mercados y ahí es donde empieza la bronca de tu precio. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, nada más así ya ni les digo ahorita, por ejemplo, pues no sé. A mí me quedó duda en el valor, el genérico sin valor, o sea, ya es porque lo encontré en Walmart, ¿no? Pero este... Porque está en una marca de Adidas, nada más. Porque lo compraste en Adidas en la tienda. en la tienda de Adidas. Pero a los otros pues ya le pusiste ahí. Ya le pusiste el traigo la que él usa. Ajá. Esa es la sensación traigo la que como si estuviera en el estadio. No sé si ustedes se han fijado... Como la experiencia. Que le imprimen algo ahí nada más. Ajá. No sé si ustedes se han fijado que dices, bueno, por ejemplo, no sé si vieron la película de Michael Jordan de ahí de Netflix. Te la recomiendo que la vean. ¿La de ahí? ¿Eh? La de ahí. Sí. Nada más por el hecho... ¿Cuánto le pagaron a Michael Jordan? Por el hecho de poner la figura, porque ni es él. Su figura brincando con el balón. O sea, ¿Y cuántos tenis? Yo me quedé sorprendido cuando vi el dato, ¿no? Que vendían, no sé, mil tenis y después vendieron al que salió Michael Jordan como 30 mil tenis. Y de 2 millones que le pagaron a Michael Jordan, ellos recuperaron como 20 millones en la venta. Entonces dices tú, pues es que el negocio deportista ya no es el deporte. ¿Es la publicidad? ¿Es la publicidad? Entonces aquí estamos en... ¿Depende el sapo o la pelada? Diría un mercadólogo que se llama Pérez Gordillo, entramos al sapómetro. Al sapómetro. Y sí. Sí, es verdad. Y entonces, pero ahí tú entras a tener esa diferencia. ¿A qué mercado te vas a ir y a qué mercado te vas a quedar? Pues le damos a todos. No, no, sí. Pero me refiero que vas a tener... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como decíamos eso, le tiro a todo. No, pero sí tiene que ver con la psicología de sentir que tienes eso más, ¿no? Y es una sensación. No es tanto que lo veo con más dinero y le cobro más. No, es más bien qué sensación le voy a generar y eso me lo va a pagar. Así es. Lo que pasa es que entramos... ¿Se acuerdan que al principio les dije que nos volvimos tribus? Y nos volvimos. Y entonces eso es parte de pertenencia de una tribu. Nos volvimos que fue? Tribus. Ah, sí. O sea, es una parte de la pertenencia de una tribu. Por ejemplo, ¿ustedes pueden entender que alguien compre una playera de León en mil quinientos pesos y gane un salario mínimo? Sí. O sea, no, no, no. No, no. Yo no lo entiendo. No, no. O sea, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero sí sé que lo está haciendo porque él pertenece al momento que se pone la playera. Es la sensación. Exactamente. Y no, ya ni digamos si le gana, ¿no? Y no tiene nada que ver con el sapo. Así es. Porque justo es el sapo, el caer de la playera. Sí. Ajá, ¿qué es lo que te quiero decir? Por ejemplo, o sea, lo que pasa es que ya las tribus están enfocadas, o sea, lo que tú decías, el sapo, 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 en, no sé, en el otro lado, pero si las pones acá, tus pesos tienen que cambiar porque tienes que... checa el surtido que tiene H&B en Campesco, y acá en López, chécalo, chécalo, el cosco, el cosco, el cosco, en, acá en Centromax, y el cosco de acá, y es el mismo, la misma tienda. Y eso pasa también en Liverpool. Ah, por supuesto. Liverpool tiene una ropa en el sur que otra en el norte. Y entonces, y más, me voy a ver un poquito racista por lo que voy a decir. En Starbucks, los chicos del campestre que te atienden a los chicos que te atienden por acá. Ah, sí. Yo no me he ido. No, digo, no estoy diciendo que esté, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero eso es parte de la experiencia. ¿Qué pasa entonces cuando tú quieres entrar a todos los mercados y tienes un solo precio? Dejas de ganar dinero. O sea, tú le das un precio, por ejemplo, no sé, son personas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, te llega un señor que vive en la red provincia donde yo vivo, y tú le cobras 10 pesos por poner un precio. Pero te llega el señor de campestre y le sigues cobrando 10 pesos. Porque es tu precio, entonces con esto salgo bien. O sí, pero el de otro le puedes cobrar 15 y a lo mejor te lo compras. Exacto. Y al otro le dices 10 y le parece caro, pero si tuvieras uno de 8, entonces entonces ya tienen las tres de playeras, ¿verdad? Como la de acá y acá va a ser volumen. Exactamente, entonces en la parte más baja haces volumen y en la parte más alta, más selecto. Bueno, no sé si algunos de ustedes tienen, bueno, yo tuve una tienda de ahorros hace muchos años en uno de los aprendimientos que hice y es lo que hace la Coca-Cola. La Coca-Cola no te da dinero a ganar. ¿Cómo? La Coca-Cola te dice el refresco de coca lo tienes que vender a 6 pesos y tú se lo compras a él a 5.50 pero si tú no tienes coca en tu tienda nadie va. Entonces te compran la coca ya se llevaron el gancito que el gancito sí te da el 20% de utilidad y entonces ya la mezcla y a ti es utilidad. Por eso el problema de Costco con los pasteles. Yo así lo interpreto. Lo que pasa es que el pastel de Costco no daba utilidad seguramente era un gancho porque cuando tú vas a comprar un pastel ¿qué te llevas? Las velitas y más. Pues sí. Los gorrillitos. La botana. La botana. Y ahí se va toda la utilidad y entonces cuando empiezas cuando empiezas a vender más de lo que no es entonces pues sí tienes más volumen pero no hay utilidad. Productos gancho y productos utilidad. Entonces ellos se les vino en contra porque no le estaban perdiendo. Así es. Pero no te van a decir es que tengo un problema de utilidad es que lo están revendiendo. O sea, tampoco. Sí. Sí, sí. Yo decía cuál es el problema porque te vendiendo tu ocho. Yo también me canólogí pues al contrario por mí que venda ¿no? Pero ya después dije no el mejor problema es la utilidad porque entonces la venden con un bajo con un costo más o menos que salga con una utilidad muy baja y el volumen no le está dando la utilidad que lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces por eso tienes que segmentar tu mercado y básicamente hay cuatro mercados o cuatro áreas de mercado. Puede haber muchas ¿no? Pero bueno nosotros hemos identificado cuatro o al menos yo en mi larga vida de experiencia he identificado cuatro. Una de ellas son lo que le llaman los mercenarios pero tienes el mercenario no porque son mala onda sino porque es la gente que está buscando la oportunidad que son los que buscan paquetes o sea que el precio por ejemplo si tú vas el dos por uno ¿no? No sé si todavía siga en el Cinepolis el dos por uno ya se queda ¿no? O el como cuates o sea ese tipo de cosas que te van a ayudar a sentir como que estás pagando algo pero te están regalando algo ¿no? Son los de y si llama ahora le vamos a dar cinco pesos más son los de los monedores electrónicos son de esas cosas ¿no? Los que les gustan los puntos ¿no? Como los por ejemplo los boletos de avión ¿no? No lo que pasa es que por ejemplo cuando te cuesta un boleto de avión digo ¿qué experiencia tienes en Viva Aerobus y en Aeroméxico? Ah sí Entonces bien Aeroméxico te cuesta pero si te doy unos puntos ¿qué dices? Y luego resulta que con esos puntos me voy a abocacer con mi mujer y con mis hijos ¡ah! Pues venga ¿no? Ese sería el mercado de mercenarios Luego tenemos el mercado de los terroristas que son los que a mí me viene valiendo chetos ¿quieres el pedido? Juan me lo cotiza cinco y si tú te bajas te lo llevas O sea a ellos les viene valiendo chetos si tienes calidad si no tienes calidad si eres conocido si no eres ellos quieren prece y la verdad son de los clientes del mercado más complejo que hay porque son los que siempre te están nunca hay ahora sí como como dijeran nunca hay una manera de satisfacerlos siempre te si les cotizas hoy a cuatro cincuenta mañana van a querer cuatro y pasado mañana no van a querer nada sabes que van y tienen una rotación de proveedores increíble ¿no? El otro es el de los fieles ¿no? Los leales que estos son los que te compran soluciones o sea ya saben cómo es tu producto ya saben cómo es no te quejan no se quejan de tu precio pero están expectantes a lo que tú das ¿no? a tu experiencia y el otro mercado final que serían los los apóstoles incondicionales que son los que siempre te andan recomendando oye oye tengo un problema de esto ah háblale a fulanito mira él me resolvió o sea él me resolvió esta bronca o por ejemplo oye que el azul ah háblale al tulipán oye que el pastel háblale que esto y lo otro empiezan a recomendarte y no y no se van a fijar en el precio porque ya tienen una recomendación por nuestra experiencia exactamente y entonces esos son tu publicidad mayor ¿no? tu marketing mayor porque es una experiencia de boca a boca ahora también tu experiencia por ejemplo todo el mundo te dice pues vete a Disney porque ya fue claro vaya o no vayas a tal hotel porque híjole ahí se roban hasta las ollas ¿no? entonces todo eso eso es el mercado obviamente el precio de los cuatro no puede ser el mismo porque en uno puedes perder dinero y en otro puedes dejar de ganar dinero ¿ok? entonces bien importante esto para que vayamos viendo ahora ¿qué pasa si yo me quiero ir moviendo de mercado en mercado? digo porque pues al final del día todos queremos estar con los apóstoles ¿no? que no es sabimiento porque Cristo estuviera ahí ¿no? pero ¿a quién no nos gusta que que entreguemos una cotización y nunca nos digan estás muy caro ¿no? o baja ¿no te puedes bajar 10 pesos? ¿sí? o sea ¿a cuánto nos gustaría? ese sería el terrorista no el apóstol es lo que queremos que entregas tu cotización y que te pague mañana tengo tu anticipo o te pago en 30 días y arrancas mañana esos son los que queremos pero el que te contesta no bájale poquito se convirtió en mercenario no el mercenario es el que te dice por ejemplo oye este por ejemplo y si yo cotizo un proyecto le digo te va a costar un millón de pesos ajá y ellos me devuelven la llamada y me dicen mi presupuesto es 800 ah ellos ponen así o sea no te preguntan nada o háblame cuando tengas un grupo con descuento ¿no? algo así ah no o ahora el terrorista es aquel que te dice ¿qué crees? que Lupita me está cotizando tu tu asesoría en 100 bájate y te lo doy ay sí y ahí vas tú le dices te doy 95 y te dice ¿qué crees? Lupita ya se bajó y tiene 80 entonces huye huye sí hay que ver eso o sea entonces porque ahí al final vas a vender y eso nos pasa cuando empezamos de emprendedores con tal de ganar la primera venta híjole hacemos eso y ya después de ahí para volver a subirte con ese cliente va a estar en chino porque te va a estar bajando cada rato ahora para pasarte de un lado a otro por ejemplo los mercenarios tienes que moverte hacia los apóstoles con precios y ver cuáles son necesidades ¿no? dice Pérez Gordillo encontrar el PVC de tu cliente el problema bien cabrón ¿cuál es el problema bien cabrón que tiene tu cliente? y en algunos casos es servicio es atención es capacitación o sea tienes que ver cuál es el problema que le duele si lo resuelves olvídate ahora de terrorista a mercenario pues bueno ahí tienes que bajar con una estrategia de atención al cliente servicio ¿no? porque tu precio puede ser bueno y de los leales para arriba pues tendrías que entrar con combatir a través de marketing ¿no? hacerte conocer y todo ¿ok? ¿hasta aquí vamos bien? sí ahora vamos a ver cuál es el impacto que tienen tus precios en tu negocio vamos a hacer un ejercicio aquí medio simpático bueno este es un ejemplo que nos dice que en la práctica siempre que queremos entrar al mercado o bajamos sueldo perdón bajamos descuentos o precio ¿no? y lo típico que sucede cuando las ventas están deprimidas ¿qué hacemos? o bajar bajar el precio ¿verdad? ¿y a poco esa es una buena práctica? pues no no bueno ¿no? pero pues hay que sacar para pagar ¿no? hay que sacar para pagar ¿no? y entonces a lo mejor tienes que jugar con el bajo volumen pero aumentando precio y esa es la primera situación que en todos los lados cuando yo trabajaba en ventas cuando decíamos hay que subir el precio todos no manches vamos a perder el mercado los contadores el flujo de caja pues sí pero ¿cómo vamos a mantener todo esto? claro hay que saber cuánto vas a subir ¿no? ok la otra es ¿qué pasa si otorgas un descuento? ¿te has pensado? porque luego damos descuentos a oye me están pidiendo el 5 dáselo yo me acuerdo mucho con un gerente que yo tenía cera oiga jefe me están dando el 5 dale el 7 y tráete el pedido mi comisión yo ya gané mi comisión sí pero al final en ese año cuando llegó el contador a finanzas nos puso a una al de gerente de ventas y le dijo pues sí te están ganando pero la empresa y entonces fue de las primeras veces que yo dije ah caray pero pues en ese entonces como no era jefe ni era mi negocio pues me valió ok otra ¿se va a vender más o menos? ¿tiene justificación ese descuento en tu volumen? ¿y qué estrategia debes aplicar de precios? y finalmente ¿cómo impacta en tu flujo de efectivo y tus utilidades? ok son las preguntas que hay que hacerse ¿no? antes de dar un descuento algunos lugares como ya sabes que me van a pedir descuento lo que hacemos es lo ponemos adelante o sea mi precio de venta es 10 y le pongo un 5 más porque ya sé que me va a querer quitar el 5 pero mi precio original se mantiene ok ahora vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa si ajustamos por ejemplo quiero aumentar mis utilidades y voy a ajustar en el análisis de costos en los costos fijos costos variables y en mi precio de venta ok si ajusto el 3% y cada uno de ellos qué impacto tengo en mis precios por ejemplo este es un ejercicio que dice que tengo un costo fijo de 60 pesos costo variable de 25 vendo 100 unidades mi precio es de 100 y tengo una utilidad en el precio de venta de 15 por 100 serían 1500 de utilidad aquí no me voy a meter si hay que sacar perdón impuestos nada más la pura utilidad bruta no neta perdón qué pasa si le doy el 3% digo me voy a sentar con mi proveedor y le voy a decir mira yo al año vendo tantos pasteles uso de ti tantos kilos de harina se echan un descuento ah pues vale el 3% tu costo se reduce en un 3% y tu utilidad aumenta pues de el 13% en total el número de dólares ahí ok impactó ¿verdad? ¿qué es lo que luego hacen los contadores? pues vamos a correr gente en los costos y ese siempre fue mi pleito cuando era gerente porque vamos a correr gente por el lado aparte corren a ver vamos a correr 10 pues correr del 1 corren los impares o 1 o 3 y se llevan y se llevan a la gente que a veces es capaz digo estoy hablando a nivel empresa no sé en otro lado o sea no revisan pero bueno así se daba yo trabajé en una empresa transnacional que de Suecia dijeron vamos a correr a 30 mil empleados a nivel del mundo y pues cada país le dan su cuota y pues a parir eso es cuando pasan costos fijos ahora ¿qué pasa en los costos variables? la verdad en costos variables no tienes gran impacto porque precisamente es variable o sea lo tienes o no lo tienes y entonces ganas un 5% pero si yo quiero aumentar el volumen con los mismos costos ¿no? vendo 3% más pues tengo un 3% de impacto ¿qué pasa si aumento mi precio un 3%? con el mismo número de unidades que vendo tengo un impacto del 20% o sea para aumentar tu ingreso o tu utilidad solamente hay 3 formas de hacerlo o bajas costos o aumentas precio o vendes activos entonces ¿cuál te conviene? ¿o cuál puedes manejar? bueno ya depende del caso pero como ven el precio impacta mucho de tu mismo mercado ¿cómo? ahí viene la estrategia de cómo subo precios porque también eso de que de repente lo subo pero por ejemplo ahorita que estamos sabiendo que más o menos la inflación al año que entra es que como del 5% ¿por qué creen ustedes que en diciembre no suben a todos los precios? ¿por qué creen? ¿y no lo sientes? ajá entonces ¿qué pasa si tú desde ahorita empiezas a cotizar y les empiezas a aventar los precios con el mes que entra con el año que entra la inflación con un 5% o 7% no sé cuando te pongan la orden de compra el siguiente mes los demás van a subir el precio pero tú ya lo ves subido y psicológicamente ya va a ser ah no pues es el mismo precio del año pasado y entonces ya te dan la orden pero tú ya estás cubierto con tu nuevo precio y a partir de ahí ya vas con los precios nuevos ¿vamos bien hasta aquí? ¿dudas? ok ahora ¿qué pasa cuando damos un descuento? el mismo ejemplo ok le voy a dar el 3% de descuento sobre mi precio de ventas un 20% de mi utilidad ¿y cuántas veces decimos tú dale un 3% no pasa nada no tenemos un 20% ahora a lo mejor no lo das seguido pero pero ya en esa venta ya no ganaste lo que tienes que ganar y al rato te va a pegar ¿en dónde? flujo de caja ahora ¿qué pasa si para yo poder igualar ese descuento ¿cuántas unidades tendría que vender? 25% o más con ese descuento ¿tengo el mercado? no lo tengo entonces como que para dar descuentos hay que pensar no digo que no se den pero a ver a quién le das el descuento y ahí lo que hay que considerar es que el producir 125 unidades pues también te requiere mayor trabajo y mayor el costo fijo aumenta y el variable también igual ahí no lo estoy magnificando pero la realidad aumenta y entonces la pérdida en vez de ser del 20% se puede ser mayor ahora ¿qué pasa si damos un 5? no no y ya ni les digo si damos un 7 ¿se dan cuenta? o sea el impacto que tienen tus precios con los descuentos que luego a veces ahora la pregunta los 64 mil pesos ¿por qué dan descuentos? no ¿por qué da descuentos por ejemplo ¿por qué sale Julio regalado y da descuentos? porque de acuerdo a sus estadísticas Julio y Agosto son los peores meses de ellos entonces te dan el descuento para mover inventario entonces si tú tienes mucho inventario no sé por ejemplo muchas flores que no han salido puedes poner una oferta con el descuento lleve un arreglo y lleve dos igual por ejemplo si tú tienes mucho inventario de aluminio por decir y sobre todo de piezas que tú ves que les das el descuento es algo y viceversa ¿dónde está el problema? el problema está en los que hacemos el trabajo este intelectual porque pues ahí como igual ustedes con pasteles ¿no? nos ponemos abiertos y estamos menos y exactamente ahora ¿qué pasa cuando la gente empezamos a tener problemas de liquidez y empieza a cortar cosas ¿no? nuestros consumidores por ejemplo la industria automotriz cuando todo lo que pasó en la pandemia pues todas las órdenes estaban paradas no se movía nada entonces no pues espérate que pase y apenas ahorita va levantando ¿no? lo que sucede ahorita en Acapulco ahorita todo el mundo cree que en Acapulco se va a levantar pero no va a tardar mucho para que Acapulco ¿y qué te va a pedir la gente en Acapulco? lo más barato porque no va a tener o sea toda la gente que vive el turismo no va a haber turismo va a tener otras cosas porque pues finalmente el mexicano es re bueno para eso pero va a buscar precios entonces ¿te va a convenir poner un hotel cinco estrellas en Acapulco? no entonces todo eso va a generar y ese es un problema como se dice del entorno que no se controla ¿no? pero aquí en León por ejemplo ¿cuál es el entorno que tenemos? la economía es dinámica se mueve y entonces tenemos que ver cómo competimos ¿no? porque también competimos contra gente pues por ejemplo la informalidad ¿no? o sea tú tienes un negocio que pones aluminio y vidrio pero también tienes un panchito que pone aluminio y vidrio que no paga impuestos que no paga luz que no paga este sueldo no paga nada y ese es un costo fijo que pues te pega en tu precio ¿no? y entonces la raza dice no pero es que don Pachito me da más barato pues sí pero cuando vengan las broncas a ver si don Pachito viene y te lo salve en la bronca ¿no? exactamente ¿no? yo tengo una duda aquí en el bueno en mi caso que es este cuando vendo mi programa este ¿no? a las escuelas sí sí sucede que la escuela si es volumen de hablando entre los porcentajes y la segmentación del tipo de cliente ellos luego lo desnobarran yo te voy a comprar mil mil libros de trabajo entonces sí dame el descuento el descuento pero entonces ¿es por costumbre que lo tenemos que bajar o le tengo que demostrar las experiencias que van a vivir para no bajarlo? bueno aquí hay dos cosas por costumbre el mexicano siempre te pide el descuento por costumbre o sea desde que yo me acuerdo desde que yo era niño mi mamá también cuando iba al mercado ¿y cuánto es lo menos? aquí en México es costumbre en Europa en Estados Unidos no o sea ya das cinco pesos y cinco pesos entonces el descuento lo das pero tienes que ser selectivo ahora ¿cómo saber si con mil unidades o mil libritos gano tienes que entrar con tus costos encontrar lo que se llama el punto de equilibrio y a partir del punto de equilibrio si yo bajo mi utilidad baja dices ok también es estratégico me conviene ganar esa escuela como referencia para futuras doy el descuento porque ok voy a perder pero es como ahora que cambio ya es inversión pagué por una referencia que me va a servir ¿sabes qué? volvemos a lo mismo ese es el impacto para que veas cómo lo tienes que manejar o sea no puedes estar dando constantemente descuentos ¿a dónde los vas a dar? ese es el punto de unidad o sea tienes que ser selectivo me conviene darlo porque voy a ganar ese cliente o voy a invertir como una referencia ¿no? también es importante porque hoy en día te piden referencias de todos lados ¿no? y entonces tener una referencia no sé de lux uff ¿no? por ejemplo ¿no? o tener una referencia bueno la industria automotriz es que le vendía a tal empresa ya ni te piden si tienes certificados de esto porque como ya vendiste a una industria automotriz ya sabes lo que se hace antes era muy común cuando yo era más joven trabajé en la industria y le vendíamos estaba en el área de petróleo y gas decir que le vendiste a Pemex era uff hoy yo creo que no decir que le vendiste a CFE o al seguro era así como ah entonces en la industria privada te abrían las puertas hoy en día yo creo que al revés no hay como me muere mi hijo pero bueno el mercado si cabe entonces los descuentos tienen que ser bien enfocados ¿a quién se los da porque si no lo que va a pasar es que vas a empezar a perder ahora ¿cómo manejar tus segmentos de venta? bueno lo primero ya sabes este es de oportunidad te tienes que enfocar ese de oportunidad que es el que este te doy puntos te doy por ejemplo tienes clientes frecuentes les vas a dar no sé en la compra de 5 canceles de baño el sexto al 50% o bueno y eso hace que tengas y para sacar inventario o por ejemplo en la compra de 100 10 más son becados tus alumnos 10 becados ah es mejor darles este no te doy descuento te doy el becado sí lo que pasa por ejemplo yo he visto varias estrategias que utilizan que hacen cuenta que es el clásico premium el clásico estándar y el clásico básico y así entonces tu mismo precio ah ok sí sin problema obviamente lo que tú ya traes tu análisis pero te lo sabes al derecho al revés cuánto es tu marca cuánto es todo pero entonces ya tu arma es putable y entonces el cliente hasta ahí dice no pues no en lugar de decirle no tu experiencia va a ser no mira este es el paquete premium con este tienes este este es el básico y entonces tú ya los mueves obviamente todos ganas o sea hasta cuando compramos las membresías del adobe o de dar una licencia ahí o sea el negocio es que te vayas por la básica de hecho ellos muchas veces quieren que por la básica entonces este pudieras armar así tu cotización entonces este y ya ni siquiera le vas a decir la experiencia seco que sienta que ya se fue el premio si digo es que lo que pasa por ejemplo y es que podemos cambiar escuchaba un ejemplo una vez de una chica que se dedicaba a hacer la sede de una casa y pues ella compraba todas pero traía un iphone porque traía el iphone volvemos a lo mismo la experiencia el sentirme parte de entonces bueno eso serían los así como cuando disparas un torpedo tendrías que poner la mira de plano de este hay que salirse o sea aquel que nos pide descuento toda la vida este digo en la medida de lo posible hay que irnos saliendo porque híjoles no 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 es terrible las experiencias yo personales que he tenido con esos mercados que ese es el caso de Pemex que está viviendo ahorita está pagando mal y quiere que le des como empresa al primer mundo pues por eso nadie le quiere vender ya ahorita el otro mercado pues es el de los solucionadores que nosotros solucionamos que serían digamos los dos mercados a los que tendríamos que estar moviendo de entrada y por último pues al estilo de vida pero pues ya el estilo de vida ese sí ya como que ya tienes que tener más consolidado tu negocio para poder vender con lo que hacen los autos lo que hacen los teléfonos pues realmente yo soy un neófito en la parte cibernética y para mí un teléfono para lo que yo lo hago o sea para lo que yo lo uso este cualquiera me da el servicio pero yo lo veo con mis hijos pues no que la cámara que no sé qué rollo que y pues yo digo bueno pues ok y entonces son los estilos de vida ¿no? y eso hay que verlo ok ahora ¿cómo vamos nosotros a empezar a calcular o a basar el precio en función de mi valor que le voy a dar al cliente? ¿se acuerdan que tienen por ahí un bueno esto es como lo teníamos normalmente ¿no? producto hago mi producto saco los costos doy un precio le doy el valor y a ver el cliente si lo compra pero ahora tenemos que ir al revés del cliente tenemos que ver cuál es el valor que le estoy dando el precio el costo y pues ahora es el producto ¿no? y exactamente lo que decía perdón tu nombre Cristian paquete básico paquete medio y paquete premio ¿no? ¿quién paga cada cosa? ¿y cómo lo vamos a capturar eso? bueno ¿se acuerdan cuando hicieron su canvas? tenemos una tenemos aquí hay aquí hay quien les ayude y la verdad es importante tenerlo porque nos da mucha esta parte es lo del valor donde tu producto tiene tu valor de proporción ¿qué es lo que vas a vender? ok lo voy a llegar con mi mercado a través de este diseño o esta forma de preguntar ¿cómo la voy a hacer? y entonces vas a construir tu valor y vas a buscar en qué eres diferente ok ¿en qué eres diferente? por ejemplo en tu caso pues yo soy diferente porque hago pasteles como trajes ¿no? como lo hacían los astres de antes hechos a la medida y quedaban muy buenos ¿no? porque pues no es lo mismo alguien que es vegano que quiere algo así que algo o por ejemplo yo también hago cursos que no es lo mismo para una primaria que para una secundaria que para una persona o yo tengo un cancel que no es lo mismo un cancel para este no sé las broncas ¿no? no sé ahorita no se me acuerdo pero por ejemplo la bronca del cancel que ya se le salió el agua con el mío no se sale ¿no? por ejemplo y entonces empiezas a encontrar tus valores tus flores igual o sea el valor ahora ¿cómo lo voy a capturar? bueno lo primero es ver ¿qué es el trabajo que tiene mi cliente? ¿qué es lo que él hace con su trabajo? ¿qué es lo que va a hacer él? ¿qué se dedica? por ejemplo es un baño para casa o es un baño para una industria o para una empresa entonces es diferente el concepto y aparte es diferente para él exacto ¿qué hace? ¿no? tú te creas me dijiste que eres recursos igual ¿para qué quiere a la gente? entonces ver ¿qué es lo que hace con la gente? ver lo que hace con su trabajo ¿para qué? para encontrar sus dolores de cabeza ¿cuáles son sus dolores de cabeza por ejemplo para contratar a la gente que tiene no les duran ok no les duran ok no les duran ¿por qué no les duran? entonces si tú encuentras el punto donde decís mira yo te consigo a la gente que te va a durar mínimo un año está resolviendo ese problema de rotasómicas pero ya encontraste el dolor que tiene de cabeza ¿no? que básicamente ¿cuál es su dolor de cabeza? no es que se le vaya a la gente sino que pierde producción pierde información porque pues le tienes que capacitar pierde inversión entonces ese es el dolor de cabeza no tanto que se le vaya a la gente ok igual en el caso de los pasteles ¿no? ¿cuál es el dolor? a lo mejor pues resulta que si come el pastel con betún vegetal pobre cuate está muriendo entonces a lo mejor te doy un betún no sé orgánico no sé estoy diciendo pero ese es el punto ¿y para qué? para que entonces encuentres las ganancias que él va a tener ¿cuáles son las ganancias? pues ya en este caso que no tiene retorno de personal ya no tiene este perdón retorno no tiene vuelta de personal no tiene pérdidas en el trabajo te recomiendan te compran y esto se ve esto lo hice con uno de los colegas cuando trabajábamos nosotros les vendíamos a la industria equipo de control y automatización esa era la marca las empresas las utiliza para la producción ¿no? eso es su chamba o sea por ejemplo la industria automotriz pues utiliza esos motores eléctricos y variadores para producir tornillos tuercas este todo y como ellos trabajan con el just-in-time cualquier daño que se les presente a las máquinas es una multa para ellos entonces su dolor de cabeza ¿cuál era? el dinero que no tenían un soporte ¿cómo se llama? adecuado y tenían que estar recurriendo siempre al técnico extranjero ¿y cuál fue la ganancia? pues bueno te vuelves socio de ellos y nosotros ¿qué obtuvimos en esta parte de aquí? pues al mitigarle el dolor a ellos nosotros ganamos dinero y ellos también ganan dinero y en esta parte que es donde yo ya gano todo pues ya tengo mi lanita tengo una imagen tengo etcétera etcétera pero capturamos el valor del cliente y le encontramos la solución y no fue el producto los dio la solución del cliente entonces cada uno de nosotros tenemos un mercado y nuestro mercado pues es complejo ¿quién mejor que nadie que ustedes conoce su mercado? digo que están ahí metidos lo que pasa es que pues sí necesitamos echar un tiempo a analizar este tipo de cosas y ir viendo que cosas por ejemplo ahorita que empieza el año bueno no que empieza que estamos a cierre de año pues ya lo que se hizo este año ya se hizo ¿cómo voy a empezar la planeación del próximo año? o sea ¿cómo voy a empezarla? ¿le voy a subir el precio o sea de entrada pues yo creo que todos van a tener que subir precios ¿no? porque nos van a subir todo ¿o no? ¿cuánto le voy a subir? de tal manera que mi precio no impacte psicológicamente a mis clientes por ejemplo la coca nos sube a veces un peso ¿qué es un peso? pero en porcentaje a veces es el 40% o sea el impacto es un peso pero tú ves psicológicamente un peso no te da así como ay que tanto ¿no? pero ya el porcentaje es un 40% en la coca no en el camión sí no en general ¿por qué el camión la gasolina el camión por ejemplo ¿por qué nos quejamos que nos da en el camión tanto? aparte de que está muy feo ¿no? pero bueno es el servicio ¿no? exactamente o sea tu costo beneficio lo ves entonces pues con esto cierro la parte de los precios aquí ya me pongo mi publicidad y bueno aquí el punto medular de todo esto es analizar y ver primero ¿cómo estoy calculando mis precios? segundo ¿cómo estoy llegando? ¿cómo me están respondiendo mis precios en mi mercado? ¿y qué tanto puedo jugar con los descuentos? ¿o cómo los manejo? ¿y a qué mercado no me quiero meter? porque cuando empezamos como emprendedores es el primer mercado que cae porque nos queremos vender y necesitamos tenemos necesidad de vender y pues hay que jalar ¿no? porque los frijoles son frijoles entonces tienes que comer frijoles entonces esta es la idea de esto por lo menos sembrarles la ¿cómo se llama? la semillita ¿de qué tienen que hacer? y ya bueno para si lo quieren sacar por costos pues ya sus contadores les dirán cuáles son sus costos fijos cuáles son sus costos variables etcétera etcétera y entonces ya podrán definir un precio o por ejemplo pueden revisar sus precios en función de los costos que tienen y ver si de veras están ¿cómo se calcula el porcentaje de lo que es lo intelectual? ok es un poquito difícil calcularlo porque va de cuánto de cuánto te pagas ok vamos el mercado por ejemplo el mercado el mercado por ejemplo vamos a imaginarnos que como emprendedores somos dueños directores gerentes operadores mensajeros este somos afanadores porque también lo tenemos que hacer ok en el mercado por ejemplo de tu negocio una empresa ¿cuánto ganaría un gerente? que sería más o menos lo que tendríamos que ganar ¿con cuánto ganaría? 18 mil ok divide 18 mil entre 22 22 días ¿cuánto te da? ahorita vamos a calar aquí sí rapidito a ver vamos a ver ¿me dijiste que eran 18? ok vamos a ver 818 18 mil ¿entre cuánto me dijiste? perdón 18 entre 22 ¿de acuerdo? 20 días entre 22 el día ese es el día ahora divídelo entre 8 tu hora te cuesta 102 pesos ok entonces fíjate 102 pesos te cuesta tu hora ¿cuánto está el salario mínimo? pero el día ok entonces si te pones a navegar en internet estás perdiendo 102 pesos o sea en el sentido de si te pones a navegar si te pones a navegar así nada más este sin estar por ejemplo yo sé que ustedes tienen que navegar en internet ¿no? para buscar información y todo el rollo lo estás invirtiendo en tu tiempo pero por ejemplo ¿qué pasa en los trabajos cuando ves a la gente que está ahí chateando ese dinero te cuesta ahora cuando tú te vas a trasladar también es dinero que cuesta o sea ¿por qué te cobran desde el viaje? la preparación de la capacitación porque tienes que invertir esa 102 en preparar la capacitación ¿cuánto cuesta? ok fueron 800 pesos más de tu oficina a donde vas a ir ¿cuánto es transporte? más el tiempo que vas a estar ahí entonces pues como que ese es el por eso es complicado el costo este intelectual pero tienes que tenerlo para saber más o menos cuánto te cuesta cuánto cuesta tu operación y entonces dices ¿cuánto estás cobrando un curso? tú ya vas a decir ahorita con este número vas a decir chanclas ¿estoy cobrando bien? y entonces es lo que decía si mi hora vale 102 pesos y el Uber me cuesta 50 pesos por llevar mis manuales vale ¿sí? sí también por ejemplo hay un tip que no este bueno es no sé depende si es intelectual la preparación que tú tienes si tú eres un contador ¿cuál es la media de cuándo se está pagando un contador calificado con qué es a lo mejor son 30 mil pesos al mes es el culo que te has contado entonces obviamente eso ya lo divides entre los días entre las horas y ya está tu costo por hora más obviamente los variables el costo de trabajo ahora también es importante y bueno eso ya si ve en la semana que entra en operación de emprendedores vamos a hablar del presupuesto me adelanto lunes me adelanto vamos a hablar el tener un presupuesto de gastos que básicamente es bueno tienes gastos que ya sabes cuánto te pagas pero también imaginas algunos gastos que pueden venir te va a dar el costo por hora de tener abierto tu negocio y entonces entre lo que tú cobras más el tiempo que tienes tu negocio abierto entonces ese es tu precio por hora por ejemplo tener tu negocio abierto te cuesta el costo fijo es de 300 pesos más 102 cuánto es tu costo de hora 400 ¿cuánto quieres ganar por hora? 402 es el costo ¿no? y le subes un porcentaje entonces dices mi hora vale 500 pesos entonces 500 pesos paga o sea por asesoría mi hora vale 500 pesos ¿por qué? porque pues el negocio está abierto y te cuesta ahora tengas ventas o no tengas ventas el negocio te cuesta tienes que pagar no, tienes que pagar esto entonces te cuesta ¿y qué es lo que pasa cuando empezamos como emprendedores sobre todo en la parte de asesoría? eso es lo que no cobramos pues no y entonces eso es lo que bueno eso es lo que pasa cuando nos lo conocemos pero es normal a todos nos pasa digo yo ya tantos años en esto ya más o menos ya y lo aprendí también en el trabajo en donde trabajé en las empresas porque pues tampoco yo tenía idea de igual cuando llegaba con el contador y nos decía el financiero es que nos está costando el precio yo decía pues ¿cuándo estamos vendiendo? ya nos sacaba los números no, es lo que cuesta la hora de la empresa por eso vamos a cobrar a partir de hora cada servicio tanto la hora pues sí y entonces tú le dices a alguien no, pues te cobro 500 pesos por hora te vas a decir ah, no manches para lo que me vas a enseñar pues sí, hijo pero pues es lo que vago ahora si quieres pues vete con uno de 300 pero después me platicas cómo te va sí, a mí me pasa que cuando digo las asesorías pues cantando uy, no, que es mucho ah, bueno pues bájalo de internet y a ver cómo te va no sigues igual y peor lo que pasa es que también ahorita estamos compitiendo contra los gurús de internet y mucho o contra los ¿cómo se llama? los estos ¿trolaya o qué? no, los estos ¿cómo le llaman? los influencers que son expertos en todo pero aprendices de nada ¿no? ¿no? y entonces te habla te sacan cómo hacer un pastel y ya le dices ay, hombre para qué tanto mejor aprendelo y lo sacamos en internet sí, claro sácalos ¿qué pasa? no es el mismo producto no es la misma calidad entonces este pues bueno con esto ¿cómo voy? ahí está exactito este la verdad yo les agradezco mucho que hayan estado aquí gracias y bueno pues la idea es ponerlos ahí en la parte de planeación y en la parte de de asesorías de esto como compartiendo nada pues aportando un poco de lo que hay en los años de experiencia que tengo este y pues toda esta fue en campo ¿no? porque fue en batallas y en guerra este pues la aprendimos ¿no? entonces la idea es al final como decimos ¿no? como dice Jorge Sucar si ayudamos a los demás nos ayudamos nosotros hasta el mismo ¿no? entonces este pues es la idea les agradezco mucho y gracias por haber estado aquí y pues ahora sí que cualquier duda cualquier comentario pues ahí tienen mi correíto y si no pues ahí nos ven en Audio Booking ahí estamos los lunes gracias gracias Gracias.